Bienvenidos a Anatomía Compacta, que les presenta ahora la articulación del codo. En primer lugar queremos mencionar los huesos que forman parte de la articulación del codo. En la articulación del codo, la articulatio cubiti, participan tres huesos, el húmerus, el ulna y el radios. La articulación del codo es una articulación de bisagra, es decir, permite la flexión y la extensión. Así como la pronación y la supinación. La articulación del codo comprende tres articulaciones parciales que se encuentran en la misma cápsula articular. La primera, la articulatio umberu ulnaris, compuesta por la troclea umeri, y la incisura troclearis ulnae. Esta articulación parcial es un ejemplo típico de articulación de bisagra. El olecrano ulnae impide el sobreestiramiento en la articulación del codo y es por ello un ejemplo de sitio donde puede producirse un osteofito. La segunda articulación parcial es la articulatio umberu radialis, anclada entre el capítulo umberi y la caput radi. La estructura anatómica de esta articulación parcial la sitúa entre las articulaciones esféricas. A causa de la estrecha fijación del radius, en el ulna es imposible un movimiento lateral. Finalmente, en la tercera articulación parcial, la articulatio radio ulnaris proximalis, la circunferencia articulares radi se desliza en el ligamentum anulare radi como una rueda. Un tirón fuerte del antebrazo, especialmente en niños pequeños, puede hacer que la cabeza del radio se salga del ligamentum anulare radi. Vamos a hablar ahora de los músculos más importantes en la articulación del codo. Los músculos flexores más importantes de la articulación del codo son el músculo bíceps brachii, el músculo spraquialis, situado debajo, y el músculo spragioradialis. El músculo bíceps brachii y el músculo spraquialis están inervados por el nervus musculocutáneos. El músculo spraquialis tiene una función importante adicional, a ser el supinador más poderoso cuando la articulación del hombro está doblada. Además, es un músculo indicador para el segmento medular C6. Se explora con el llamado reflejo bicipital, mediante una percusión sobre el tendón del bíceps con el codo flexionado. El músculo spragioradialis es uno de los tres músculos del grupo de los radiales del brazo inervados por el nervus radialis. Se extiende desde la crista supracondilaris lateralis hasta el extremo distal del radio. Puede contribuir, además de a la flexión, a la pronación o a la supinación del codo, según la posición de la articulación en el codo. El músculo spragioradialis es uno de los tres músculos del grupo de los radiales del brazo inervados por el nervus radialis. Se extiende desde la crista supracondilaris lateralis umeri hasta el extremo distal del radio. Puede contribuir, además de la flexión, a la pronación o la supinación del codo, según la posición de la articulación. El estirador más poderoso de la articulación del codo es el músculo stríceps spragi. Este músculo llega hasta el olecrano nulnae. Como todos los estiradores de la parte superior e inferior del brazo, el músculo stríceps spragi está inervado por el nervus radialis. Además, es un músculo indicador para el segmento medular C7. El reflejo trícipital se explora mediante una percusión sobre el tendón del tríceps, justamente por encima del codo. En caso de que el estirador falle, el brazo no puede ser estirado ni encogido. Especialmente graves son, sobre todo, los fallos en los flexores, pues casi todos los movimientos de la mano requieren una flexión en el antebrazo. Veamos ahora la supinación. Como ya hemos dicho, el músculo stríceps spragi es el supinador más poderoso en la articulación del codo en posición doblada. El ejemplo más fácil para ver su función es el de enroscar un tornillo con un destornillador. Cuando el codo está estirado, el supinador más poderoso es el músculo supinator. Los dos fascículos de este músculo nacen del epicóndilus lateralis umeri y del ulna y van hasta el área delantera y lateral del radio proximal. Una hipertrofía de este músculo puede comprimir el rambus profundos del nervus radialis que pasa por dicho músculo. En ese caso hablaríamos del llamado síndrome del supinador. El síndrome del supinador ocasiona una parálisis completa de los extensores superficiales y profundos del antebrazo, que perjudica muy especialmente al estiramiento del dedo. Los pronadores más importantes son el músculo supronator teres y el músculo supronator cuadratos. Los dos fascículos del músculo supronator teres nacen en el epicóndilus mediales umeris. Y en el procesus coloneidus ulnae. El nervus medianus pasa a través de los dos fascículos del músculo supronator teres y puede resultar comprimido por ellos. Este síndrome del pronador redondo se ejemplifica de forma típica clínicamente con la imagen de una mano que intentando cerrar el puño no consigue más que flexionar los dedos meñique y anular. El músculo supronator cuadratos se extiende de forma distal en el antebrazo, desde el área delantera de luna hasta el área delantera del radio.